Barrio Alberdi, específicamente, en Pedro Goyena y Alem, allí se asiste a una joven de 20 años que presentaba politraumatismos y es derivada del hospital regional por los servicios de emergencias para ampliar con respecto a la asistencia médica. En tanto, se puede establecer por personal policial que en el lugar colisionan dos automotores, un Fiat Siena y un Fiat Palio, que había más ocupantes, obviamente, en estos rodados que resultan ilesos, entre ellos dos niños de 2 y 8 años, y que por consecuencias de la mecánica del accidente, uno de ellos, o de estos automotores, terminan colisionando y dañando la fachada de una vivienda que se encuentra por calle Alem. ¿En principio habrían circulado a alta velocidad? Se trata de establecer la mecánica en base a las actuaciones del personal policial, para conocer también de las responsabilidades. ¿Se conoce por qué calle venía cada vehículo? No tengo precisiones, en el lugar se provocó el cruce de los rodados, seguramente que de las precisiones y de las actuaciones se va a poder establecer. ¿Se conoce la evolución de esta persona? Ha estado evolucionando bien, se realizaron unos estudios en la noche y estamos esperando el parte médico del día.